Ojalá que todos nuestros sueños sean en realidad. Espero que cada uno de nosotros seamos felices. Cumplamos nuestros sueños y nuestra familia, nuestra esperanza estén bien. Este es un video especial para todos los que me ven día a día, para todos mis compañeros, para todas las personas que han sido importantes en esta etapa. Bueno, igual no se ve nada, pero no importa. Aquí hay muchas personas que están con sus seres queridos y que hoy han emprendido nuestros sueños. Han emprendido sus sueños y hoy se hacen con tanta realidad, con todas sus esperanzas, con todo su ímpetu de lucha, con todas sus ganas. Y eso es lo que quiero decir. Todavía hay un sueño ahí en el árbol, que también será realidad. Solo que costará más que huele alto. Y eso, muchas gracias a todas las personas que han estado conmigo en esta etapa. Muchas gracias a mis padres, que son los principales gestores de esta lucha, de este ímpetu. Muchas gracias a mis profesores. Muchas gracias a mis compañeros que me han apoyado, a quienes han estado conmigo. Y eso, simplemente, saludos a todos los que ven en este canal, a los que me apoyan, y a los que siguen ese intento de cambiar el mundo por algo más lindo. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. 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 Gracias.